Mi abuelo trabaja todo el día, cuando regresa yo voy a buscarlo y le tomo sus manos llenas de tierra, dice que están así por amor a mi, hoy es un día muy especial, mi abuelo no fue a trabajar, pero me dijo que iba a regresar con las manos diferentes, por amor a mi y a México. Este 2 de julio recuerda que el voto es libre y secreto, el voto es tu mejor voz, México cuenta contigo para que tú puedas juntar con el México que quieres, Instituto Federal Electoral, IFE.